Música 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 Y ese camino a mano, con mi vida Pero si con mi amor, te voy a tener más ¡Viva María! ¡Ahora! 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 ¡Viva María! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Viva María! ¡Ahora! ¡Ahora! Te prometo olvidármelo a ti Me está quedando todo para mí Y yo le quiero darme amor Te prometo olvidármelo a ti Te prometo olvidármelo a ti Me está quedando todo para mí Y yo le quiero darme amor Y yo le quiero darme amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!